Hola, soy Tony Vidal, soy director y locutor del programa Culto a la Música que el próximo día 7 de octubre, a partir de las 17 horas, vuelve la temporada número 14 a las ondas de Radio Buñol Durante 14 años hemos tenido más de 600 entrevistas y como no, para empezar, en nuestro primer programa tenemos una inclusiva mundial, podríamos decir porque tenemos una entrevista con nada más y nada menos que con Salvador Domínguez Salvador Domínguez que es escritor, compositor y músico y ha estado en las bandas tan importantes como Los Canarios, Los Pequeniques, incluso con Miguel Ríos y con su banda Bansai Algunos de los temas más importantes de Miguel Ríos son composiciones propias de nuestro amigo Salvador Domínguez que estará en una exclusiva después de muchísimos años, haciéndola para nuestro programa número 1 de esta 14 temporada Ya sabéis amigos, el próximo miércoles día 7 de octubre, a partir de las 17 horas, empieza de nuevo Culto a la Música para todos estos amantes de la música que vivimos la radio en este mundo que estamos viviendo en estos momentos por encima de cualquier cosa, siempre la música, siempre la radio Gracias a todos amigos, os espero el día 7 en Radio Buñol, a partir de las 17 horas Hola amigos, soy Jessica Pardo y nos vamos a ver en Radio Buñol a partir del próximo día 7 de octubre en el programa Culto a la Música, en mi sección El Puc no Muere Os esperamos en el estreno de la 14 temporada